Hola, mi nombre es Iván del Río, soy Orfebre, estudié en la Escuela de Coya, la Escuela de Orfebre Cría de Coya, y les presento un poco el taller, desordenado pero como taller de Orfebre. Vamos a hacer una pulsera entochada, que es una pulsera enrollada y una artillada y empecemos. Les presento el material, alambre, alambre de cobre, lo vamos a doblar para recocerlo y vamos a ocupar el soplete acá. Aquí me da miedo la luz pero... esto se tiene que poner rojito. ¡Gracias! Acá con la luz no se nota mucho pero va cambiando de color, se va poniendo más colorado. Este más o menos es un trozo de alambre de unos 40 centímetros y lo vamos a echar en un decapante acá. Para enfriarlo y poderlo trabajar. El alambre, al recocerlo, queda más blando. Entonces, son más o menos 40 centímetros. Lo vamos a doblar a la mitad. Lo vamos a hacer un lacito ahí y vamos a poner, si no tienen el tornillo, un cáncamo común y corriente. Ahí. Vamos a emparejar y nos vamos a ayudar con un caimán. Acá hay que hacer fuerza, un recipillo. Lo aplicamos acá. Y vamos a empezar a enrollar, que es el entorchado. Eso nos va a empezar a girar. Y vamos tirando, no mucho. más o menos, más o menos. El teltecita van cachando para darle el ángulo que quieren. Esa sería una parte. De ahí hay Hay que volver a recocer o recalentar. Ojo con el soplete, es que uno ve la llama cortita, pero tú pones la mano por aquí y te llega el calor y te puede quemar. ¡Suscríbete al canal! La estructura del cobre, chiquillo, es como una muralla de ladrillos que va así, en trapago. Cuando tú lo recalientas o lo recoses, esto se desarma, entonces ahí te queda más manual o más flexible. Y este es agua con un químico no dañino porque es baja pH de piscina y te lo blanquea. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a medir un poquito, unos 20 centímetros promedio y vamos a cortar. Aquí nos vamos a ocupar el alicate con el alambre grueso. Vamos a ocupar esta otra cosa, yo me voy a poner en el suelo porque es difícil. Y, 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 acá está. Ahí, y, por ahí más o menos. Y vamos a empezar a aplanar. Yo no tengo laminadora. Hay gente que lo pasa por laminadora, entonces le hace dos pasadas y listo. Pero como yo lo tengo, ocupamos lo manual. Por un lado primero y después por el otro. Entonces, ¿qué va haciendo? Se va abriendo, el tejido como que se va abriendo. Y para emparejar ocupamos el costado acá para aplanarlo también un poquito. Esto se va a ir poniendo duro cuando tú lo empiezas a martillar o lo pasas por la laminadora. Entonces, después hay que volver a recocer para seguir enanchándolo o para seguir golpeándonos. Ahí estaría la parte de la pulsera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a recalentar de nuevo. Ahora ya. Para darle. A ver, poderla doblar. ¡Gracias! Yo creo que a muchos le ha pasado que el tomado lo mucho de caliente o el alambre caliente. Seguimos una etapa de la pulsera y vamos a... Hay que hablar, ¿viste? Y vamos a ocupar, como lo decía, acá abajo. El mismo cosito, el pase este, para darle la forma. Con el martillo de madera, vamos a ir golpeando. Le damos la circunferencia y ¿qué nos queda ahora? Limar, lijar y pulir. Vamos a ocupar una limar gruesa primero. Lo dejé acá. Esa. Y pulir la... Lo extremo. Lo extremo. O sea, que no te raspe. Yo tengo una ya pulida, o sea, lijada y todo. Que vendría siendo esta, que la tengo en el decapante. Si se dan cuenta, ya no tiene puntas ahí, no tiene nada. Y que nos queda ahora, pasarle un poquito de lija y pasarla por la pulidora. Ocupamos lija fina, primero, para sacarle las rayas. Esto es un trabajo súper rápido, va a ser este tipo de pulcera. Ahí estaría prácticamente sin rayas. Y vamos a ocupar la pulidora. Pasta azul para sacarle las rayas. El lado de acá es un... es de mezclilla. Este otro chiquitito es de algodón, que es para el brillo. De aquí a firmarse, porque de repente... se empiezan a arrancar las cosas. Ojo que el metal con la fricción se calienta, así que... no se vayan a quemar los dedos. Esto, cuando lo estén haciendo. Uno ya que tiene el cuero ya hincho... O está más acostumbrado. O está más acostumbrado. No se vayan a quemar los dedos. No se vayan a quemar los dedos. El metal con la fricción se cuba el otro. ahí va cambiando el brillo vamos a limpiar y pasarle la pasta de abrillantar ahora, que es la blanca la tengo ahí encima bien, yo haciendo esta que es blanca y con el lado de algodón el mismo proceso vamos a ver si me chupar vamos a limpiar sacar el exceso de pasta y ahí chiquillos tendríamos la pulsera lista ahora, lo otro que podemos hacer es darle un baño con calor y nos va a quedar tornasol ahí va cambiando de color y ahí quería sin pulir sin hacerle nada más no sé si se alcanza a notar entonces ya no te queda con ese brillo y te da otra tonalidad el alambre, el cobre en sí ahí hay que esperar que se enfríe estaría lista ahí estamos se cuidan pasenlo bien practiquen no sé qué me los veo nos vemos nos vemos